Si economía tú estás buscando Buena atención y mucha variedad No dudes visitar el cañonazo En pleno centro de la libertad Hoy hablo a mi provincia sobre una empresa peninsular Su nombre es el cañonazo, toda mi gente conoce ya Los precios, la garantía, buenos productos de calidad Sinónimo de economía, el cañonazo siempre será El cañonazo, sinónimo de economía Sirviéndole a la provincia 60 años todos los días El cañonazo, sinónimo de economía Siguiendo con gratitud el legado lleva a Milo García Son décadas de servicios con la confianza que el pueblo da Con gratitud muchos premios el cañonazo siempre te da Con la visión de empresario Milo García presente está Impulsando el deporte y los proyectos de acción social El cañonazo, sinónimo de economía Sirviéndole a la provincia 60 años todos los días El cañonazo, sinónimo de economía Siguiendo con gratitud el legado lleva a Milo García El cañonazo, sinónimo de economía Sirviéndole a la provincia 60 años todos los días El cañonazo, sinónimo de economía Siguiendo con gratitud el legado lleva a Milo García ¡Suscríbete al canal!